Muy buenas tardes Bogotá, bienvenidos a nuestro onceavo capítulo de Bogotá desde el cielo. Hoy haremos un sobrevuelo en el Parque de Santa Sofía, ubicado en Barrios Unidos. Haremos un recuento de la localidad de los Barrios Unidos y hablaremos de la situación actual del país con el confinamiento nacional. Hoy viernes 3 de abril de 2020. Curiosamente, hoy cuando inicié el sobrevuelo aquí en el Parque de Santa Sofía, había una alarma que no cesaba de sonar todo el tiempo. En el parque solamente habían dos personas y muchas palomas estuvieron acechando nuestro sobrevuelo. Los invito a disfrutar de este programa. Bueno, y les cuento que la localidad de los Barrios Unidos cuenta la historia que este nombre surgió durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Y en la actualidad la localidad se destaca por ser un centro de comercio y servicios. Sobresaben las actividades industriales de pequeño y mediano alcance en áreas como la elaboración de muebles, almacenes de compra y venta de repuestos para automóvil, platonería y pintura. También tienen almacenes de calzado y litografías, entre otros. La localidad de los Barrios Unidos está conformada por 44 barrios aquí en la ciudad de Bogotá. Este parque en condiciones normales es muy concurrido y esto se debe a que el Colegio Juan Francisco Berbeo, que está en el costado sur del parque, es una institución de educación distrital mixta para preescolar, básica, primaria, secundaria y media, que por supuesto hace un debido uso de este parque, el Parque Santa Sofía, para que los niños de la institución disfruten de sus instalaciones, jueguen con sus compañeros, hagan educación física, miren, jueguen y alimenten las palomas. Es muy importante que valoremos todo lo que podemos llegar a tener en situaciones normales de convivencia en nuestro país, en nuestra ciudad, que cuando logramos vencer el virus del coronavirus, podamos disfrutar de salir a sentarnos en un parque, ver el atardecer, alimentar las palomas, a ver los niños jugar, incluso, ¿por qué no?, jugar un partido de básquet. Hasta pronto, en fe y no con miedo. Gracias. 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 Gracias.